Mira, guardián, ya estoy casi alta como tú Todavía te falta mucho Sigue requeciendo No, amiguitos, todavía me falta mucho Nelita, esto se está poniendo muy miedoso Tengo mucho miedo Está bien, mami Solo espera fumar Super Gecko Muscles ¿Super Gecko Muscles? Ok, Nelita, ve ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aú? ¿Dónde estás, guardián? ¡Aú! ¡Aú! Me dio mucho miedo ¿Dónde estás, guardián? ¡Aú! Nelita, pero cómo te va a estar dando miedo si tú eres Super Gecko Muscles! Amiguitos, lo que no se dan cuenta las dos muñecas es de que están a punto de encontrar la casa de los gigantes Amiguitos Amiguitos, les quiero enseñar el nuevo diseño de la camiseta, está muy bonito Yo tengo un azul y mami tiene una lozala Si quieres una camiseta divertida de las dos muñecas, dile a tu papi y a tu mami que la pueden encontrar en el enlace en la descripción Amiguitos, 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 amiguitos... Amiguitos, 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 am Dejó su paladín Un cucharón grandísimo Amiguitos, es que como los guardianes son tan grandes, son gigantes Entonces necesitan tener todo inmenso Entonces mira esta cuchara tan grande para que puedan comer Mira esto Un cepillo para peinarse Mira, mira, mira esto Estoy atapada, sal Sal Nelita, sal de ahí Nelita Guardian, deja que Nelita salga Sal de ahí Nelita, sal Ay Nelita, yo lo encuentro al parpeano Ya salí Muy bien, muy bien Mejor vamos Nelita, vamos a esta Amiguitos, ¿quieren conocer una casa de un gigante? Vengan Entonces como saltan los gigantes Una, dos y tres Vengan amiguitos Mira Nelita, aquí cocina su comida Y aquí se sientan Y aquí hacen la fogata amiguitos Ponen así la olla muy, muy grande Y hacen sus frijoles ¿Tú crees que comen frijoles? Amiguitos, pongan en los comentarios ¿Qué comen los gigantes? Los guardianes del bosque ¿Qué comerán? Y mira, todo esto Esto, esto me di comerán ¿Qué es eso Nelita? Yo creo que eso es carne colgada Uy, mira Nelita Nelita, estos son los animales del guardián ¡Vámonos! 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 ¡Los animales del guardián! ¡Vengan, salgan de ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Estoy aquí! ¡Vengan amiguitos! ¡Vengan amiguitos! ¡Vengan amiguitos! ¡Vengan amiguitos! mermita, mermita! ¡Mermita! Es una canadita tan grande Mira Este es tu barco Nelita ¡Mermita! Es una tanasta. ¿Cómo que una tanasta? Eso parece un barco. Mira, tú estás en la barca. Mira donde pone el alasco. Mira, mira. Mira. Ay, Melita. Mira, ven acá. Melita, ven. Sí. Te puedes meter aquí. Amiguitos. ¿Dónde están? ¡Ay! Mira. Me voy a meter a esta canasta. Esto es como un pozo, amiguitos. Esto es como un pozo. Definitivamente es un pozo. ¡Ay! Melita, esto como que se mueve mucho. No, 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 Melita. Espérate, espérate. Yo me bajo. ¿Por qué? No, 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 Melita. Porque de pronto eso se cae. Me caigo al pozo. Lelita, véntete tú. Los gigantes, amiguitos. Los gigantes. Ven, Melita. Yo sé cómo llamar a los gigantes. Vengan. ¿Listo, Melita? Aquí va. ¡Super muñeca! ¡Uhú! ¡Gigantes, gigantes! ¡Guardianes! ¡Guardianes del bosque! ¿Dónde estarán, amiguitos? ¡Guardianes del bosque! A ver. ¡Ay! No. Yo creo que con esto lo voy a ver. Con esto sí lo voy a ver. ¡A ver, yo lo veo! Mira. Mira. ¿Los alcanzas a ver? ¿Los alcanzas a ver? ¿Qué es? Lelita, ahí hacen su comida. Yo creo que sí, Nelita. ¡Guau! A ver, a ver. A ver si yo puedo ver a gigantes. Esta comida se ve muy rica. ¿A dónde está el gigante? Nelita, pero ¿sabes qué? Yo creo que ya van a llegar y nos tenemos que ir. Porque donde nos encuentran aquí se van a enojar, Nelita. ¡Vámonos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Ya me dio miedo! Porque estamos invadiendo aquí, papá. Vamos a ver a dónde está. Vamos, Nelita, ven. ¿Dónde estará? Es muy chiquito Nelito. Nelita, es que mira qué casa tan grande, esa choza. Está inmensa. Ay, Nelita. Nelita, ya casi acabamos. Sí, faltan uno más y yo. Faltan dos, Nelita. Mira. Ahí hay uno, Nelita. Otro gigante. Está como... agarrando ese árbol. ¿Será que es que se va a caer el árbol, Nelita? ¿O se está escondiendo detrás del árbol? Yo creo que ese amiguito se está escondiendo detrás del árbol. Mira, mira, está escondido. Pero lo descubrimos. Lo descubrimos, guardián. Y ya está escondiendo. Mira, vamos a caer el árbol. ¿Ah, Nelita? 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 ¡Dame la mamita! ¡Ja! Mira, guardián, ya estoy casi alta como tú. Todavía te falta mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue creciendo! No, amiguitos, todavía me falta mucho. Ok, Melita, vamos a buscar a Loco. ¿A dónde está Amito? Amiguitos, vamos a parar carro porque vamos a ver a Loco. Melita, esta aventura está muy difícil. Bueno, amiguitos, nos falta solo un guardián más. Todos han estado súper interesantes. Había uno parado, muy grande así, el jefe de los guardianes, cuidando todo el bosque. Había otro escondido en el árbol. Había otro acostado, Melita. ¡Ja, ja, ja! Acostado, ¿te acuerdas? Sí. El que nos metió en esa cajuela, así. ¿Cuál es la canasta? Esa, la canasta, esa canasta con una red, ¿te acuerdas? A ver, ¿qué más había, Melita? El otro que es del carro. Ese, el del carro, el que le tiraba rocas al carro. Amiguitos, no se olviden de poner en los comentarios cuál ha sido su favorito. Nos falta uno más, pero ¿sabes qué, Nelita? También vimos la choza. Esa choza me encantó. Ahí se esconden todos los guardianes, amiguitos. Bueno, ya vamos llegando porque ya empezó a sonar la campana. Ya vamos llegando a nuestro último destino. ¿Qué significa que está tocando esa campana y es que estamos muy cerca? Muy cerca, amiguitos. Hay que ir mirando así. ¿Dónde estará? Vamos a guapiar el papel y tiene herramientas, digamos. Ay, Nelita, espérate que se metió una abeja al carro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Obeja! ¿Ya se fue, Nelita? Vamos a una piedra, papel y tijera. Ok. Una, dos y tres. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Ah! Me cortaste. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Piedra, papel y tijera! Vamos uno a cero. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Uno a uno! ¡Piedra, papel y tijera! ¡Oh, oh! Dos a uno. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Ah! ¡Dos a dos! ¡Gana la que tenga tres puntos! ¿Ok? Esta es la definitiva. ¿Lista? ¡Piedra, papel y tijera! ¡Oh, oh! ¡Perdí! ¡Ganaste, Nelita! ¡Muy bien! ¡Nelita, pero está acostado! ¡Ese no es un verdadero guardián del bosque, amiguitos! Para uno ser un guardián, tiene que estar así, firme, mirando y cuidando. Pero este no está cuidando, está dormido, amiguitos. Vamos a ver, vamos a ver si podemos despertar. ¿Qué va a despertar? ¡Oh, Nelita! ¿Tú crees que podamos estar, pero picante? Vamos a hacerle cosquillas en el pie. Nelita, yo creo que ya se va a despertar. ¿Cómo estás, guardián? Está muy bien, no la boca. ¿Por qué estás tan grande? Mira su pelo. Guardián, ¿a qué horas te vas a dormir? ¡No me hagan cosquillas, duñepa! ¿Te vas a dormir muy temprano, guardián? Le voy a hacer cosquillas. Nelita, te voy a hacer cosquillas. ¿Tú crees que Nelita algún día pueda ser tan grande como tú? Nelita, ¿tú crees? Me voy a hacer cosquillas. Vamos a ver si su pie. A ver. Está súper grande. ¿Huele tú? No, no, no. Su pie huele muy feo, Nelita. ¡Ew! ¡Guacalpum! Ay, Nelita, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Yo también estoy muy cansada. ¿Qué tal? Si nos acostamos aquí al lado del guardián. Aquí, pintármelo aquí. Mira aquí. ¿Tú crees que Nelita, Nelita? ¿Tú crees que Nelita? ¿Tú crees que Nelita? Ah, bueno, Nelita, está bien. Sentemos aquí. Nos vamos a echar una cestita. Amiguitos, nosotros esperamos les haya gustado mucho este show. Esta fue una gran aventura encontrando todos estos guardianes del bosque. Pero ya estamos cansadas, igual que nuestro amigo aquí atrás. Así que nos vamos a quedar a dormir con él. Si a ustedes les gustó esta aventura, no se olviden de ver los siguientes videos. Bye, amiguitos. Bye, bye. Like. ¡Gracias! ¡Gracias!